El primer auxilio en este momento inesperado que esperábamos. La verdad aquí está congojado, está desbatado, está padeciendo de mucho dolor y llanto en este momento. Y precisamente en este momento la República Dominicana se ha dicho presente y estamos satisfechos. Quiero que el mundo reconozca que aparte de ser hermano nuestro de la República Dominicana, que es un pueblo de mucha sensibilidad y que sabe cómo prestar su solidaridad en los momentos difíciles. Agradezco todo lo que se está haciendo por Haití. El voluntariado de la Cámara de Comercio está a disposición de cooperar con todos estos movimientos de ayuda para Haití, para interpretar, para guiar. Estamos disponibles a todo lo que podamos ser útiles en estas operaciones que se están llevando a cabo en la República Dominicana hacia Haití. Muchas gracias. Gracias.